De camino a la feria, los rebaños, principalmente vacas y siatos, pero también yeguas con sus crías y ovejas, tomaron la travesía de panes hasta el llegar al prau de San Román, entró un atronador ruido del yoquero. Reunir y mover tantas cabezas de ganado resulta de lo más laborioso. Seis y media para empezar a juntar todo el ganado. Y bueno, pues hay que avisar a unos cuantos chavales, porque claro, dos solos no podemos. Siempre las tengo cuatro allí, como las fincas son pequeñas, cuatro allí, diez en el otro lado, y entonces pues nunca las tienes juntas, y anoche las vi juntas y me hizo hasta ilusión. La celebración de la festividad de San Isidro Labrador se completa en panes desde hace décadas con un desfile de carrozas, al que no fallaron algunas incondicionales. Siempre vine cuando era muchacha y todo, siempre vine. ¿Y son más guapas o menos guapas que cuando eras? No, las había más guapas porque antes había más cosas para poner, ahora todos estos esos con rama yo nunca las vi así. En la feria de panes, los asistentes disfrutaron de lo lindo contemplando un ganado de gran calidad y que lejos de estar amarrado, se expuso en corrales y zonas acotadas donde se movía libremente.